Se oyen desde lejos los cuerpos resecos que quiebra el sol, vestidos de hambre, con trajes de hombre los lleva al sol, los lleva al sol. ¿Para qué deambulen por ahí? ¿Para qué se queme al fin? ¿Para qué se queme al fin? ¿Para qué se queme al fin? Los trajo el sol, caen desmembrados bajo sus banderas los trajo el sol, los trajo el sol. ¿Para qué deambulen por ahí? ¿Para qué se queme al fin? ¿Para qué se queme al fin? La luz nació aquí, la luz nació aquí, la luz nació. La luz nació aquí, la luz nació aquí. La luz nació aquí, la luz nació aquí, la luz nació aquí. La luz nació aquí, 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 la luz nació aquí. Para mí, la luz nace aquí La luz nace aquí La luz nace aquí La luz nace aquí